19 que empezó la pandemia, la verdad, porque él me decía, teníamos contrato, mi mamá vas a ir, bueno, sí, le digo, pero después me decía, no, mejor no mamá, porque te puedes contagiar, te moriré. Oye, no, espera, hay que llamar a tus hijos, saca tu celular, de repente podemos hacer una videollamada, ¿quién te puede contestar? Tami, Tami. A ver, se les perdió el celular, no me digas. Es emocionante. Tony, ya se le rompió el celular a tu viejo, cómprale uno también, por favor, ya te ha quedado el celular acá. Todos los celulares de mi papá son los que yo reemplazo. Él está con el 11, yo estoy con el 12. A ver, vamos a ver. A ver, acá está, acá está, Tami, acá está tu mamá, ha hecho una presentación espectacular. Y acá está tu hermano, perdón, que te cruce. Y acá está tu hermano que va a tocar. Tami, I love you. We're on air. Leila, te amo. Did you get surprised? Yeah, it was a surprise, I didn't know anything. It made me cry, yo. I'm embarrassed. Did you get surprised? You didn't do it. It was a surprise, I didn't even know, but my dad was being super weird today. I don't understand. Y ahora vamos a ver la sorpresa completa, vamos a cantar todos juntos, así que para eso te hemos llamado, para que la disfrute. Vamos a girarte la cámara. Cuando tú quieras, Tony, da la clave. Passa, pasa. ¡Ahora! 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 Ahora! Gracias por ver el video.